Un día muy alegre, un día muy lindo, un día de muchas emociones para nosotros. Estamos muy contentos porque están efectivizando 35 compañeros y compañeras docentes, reconociendo sus derechos. Es algo muy importante ampliar los derechos tanto laborales como políticos de ellos, darle la estabilidad laboral, poder reconocer su labor, que ellos puedan tener la estabilidad, puedan planificar, puedan desarrollar sus actividades con total tranquilidad, sin miedo a que se les pueda cortar su trabajo. Es algo muy importante, estamos muy contentos. También agradeciendo, como decían, la presencia de todas las autoridades de la universidad, del sector, de los decanos, de las decanas, de los secretarios, secretarios, de los gremios. Así que un acto muy lindo, muy emocionante. Es, sobre todo, agradecimiento por esta gestión y por este asegurarnos la presencia laboral y la continuidad. Y eso, un infinito agradecimiento, orgullo y realmente emoción. Compartíamos con los profes y las profes durante el acto la posibilidad también que cada uno tuvo de vivir este momento porque se los fue nombrando a cada uno y, bueno, teniendo esa cercanía con todos los directores y el rector. Así que fue un momento muy rico por la cercanía después de vivir este distanciamiento que amamos estar acá en el colegio y eso decíamos también con los profes. Volver a sentarnos acá y, bueno, vivir este momento en comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!